Va, va a llevar sol, deja eso ¡Oh, sí! Tío, la verdad, es que... ¡Tengo fecha! ¡Bien! ¡Dij, tío, ángalo! ¡Un patrón, tres vueltas! ¡Empieza a aguarnos! ¡Pucha! 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 ¡Sube el altavón! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Sube el altavón, bro! ¡No me la ponen! Esto es psycho, tío Hay que estar más atento, ¿eh? ¡Vas, está a tope! ¡Controla los dos móviles! ¡Venga, vamos la puta! ¡Ave, mi hijo! ¡Ave, mi hijo! ¡Como, como! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Haciendo rap desde la esquina Aquí huele a flor divina Te estoy pateando, hermano, con mis rimas No saben rapear, hermanito Y me ha tocado tres veces, te he ganado Y esta no es la bala vencida Sí, no es la bala vencida Pero yo soy RZ Zona franca, cata la movida Tú eres barna No, tú eres barno Y creo que más bala transmites el SIDA Hermano, eres un normal de arrojo Te trabas más que el puto Usain Bolt si fuera cojo Es la mierda que te pasa Con mis rayos te acongojo A tomar por el culo, hermano Creo que para mí eres sin ojo Sin ojo y te la clavo Te saco un ojo Y en el ritmo te dejo rojo Soy hinojosa Sí, en el ritmo te saco todo Y en verdad no metas de tu modo Con mi modo gana mi prosa Ella hoy hacía estructuras raras en mi cara Y se piensa que es difícil hacer estas cosas ¡Cielo! Pero si las haces todo Porque eres un mogolo Y mi ritmo te destroza Bueno, te destroza Será porque tú sueles decir En usted más que dos Tías, tirameja Más que dos carrozas Me he trabado Pero creo que ahora mismo Eres malo y tiro rosas Eres malo y tú no tienes ni talento Entonces, ¿por qué te crees que estás dentro Y estás por delante? A tomar por el culo, hermano Eres malo y sabes de sobras la gente Te has trabado en esta Y también en la de antes No saben de sobras Saben que sobras Si tú me nombras Acabas sin talante Acabo demostrando Que mucho nombre, mucho nombre Y siempre el hombre Acaba en interrogante Pero mira, hago rap con estos mongolos No me tengas a estos escritos Que no doy nivel Porque se eliminan solos ¿No ves que no saben rapear, hermano? Y la verdad Que yo te parto con el rap Y te incorporo A mí me gustaba rapear Cuando era pequeño De los chicos Así que tú Con las cintas dirías Que has hecho En el territorio madrileño Y territorio madrileño A tomar por el culo No sabes de rap Niño, te enseño ¿Cómo? En esta mierda ¿Qué te pasa? Loco, yo te quemo Te confundes Yo no tengo nombre Te parezco bueno Última Tu madre te quería Ya bien poco, loco Si no te puso nombre Y le dio ya a alguien ajeno Pa' que te cuidase En serio, niño bueno Niño bueno Niño mierda No sabes rapear, premo Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias!